Y continuamos con el show, a ver arriba, vamos a invitar a toda la gente al centro de la pista para disfrutar de los clásicos que nunca pasan de moda, nunca mueren, junto a Tributo, el Tributo Y eso es así, a ver arriba ¿Cómo bailar? En ese mundo hay lugar para pocos, los que más tienen no dan a nosotros Si sentimientos los han sepultado, tan solo el dinero no se ha resucitado Si están tan cerrados, tales cariños, y si se han apagado, tales cariños Mi mano está finito, tales cariños, alguien en segundo, que somos unidos Eremos, somos un ruto unido, somos un ruto unido Ese con el amor que debe estar al otro Ese con el amor que debe estar al otro Ese con el amor que debe estar al otro En ese mundo hay lugar para pocos, los que más tienen no dan a nosotros Que los adultos, que los adultos, les gustan muchos Y si se caen, te olvidan todo, si están tan cerrados, y si se han apagado, tales cariños Y para el sentido, tales cariños, alguien en segundo, que somos unidos Ese con el amor que debe estar al otro Ese con el amor que debe estar al otro Arriba Arriba Y las manos Capun, sigo Las palmas, las palmas, arriba Las palmas, 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 las Te sientes cansada, no sabes qué hacer Te sientes frustrada, no entiendes por qué Y la luz de tu estrella dejó de alumbrar ¡Eh! Y busco un sol, sí ¡Oh! ¡Eh! Y busco un sol Hoy la noche te enlaba y las luces también Son los ritmos que suenan al compás del melón Lo que siempre te dicen, lo que siempre te invitan ¡Eh! Y busco un sol, sí ¡Eh! Y busco un sol ¡Sulán! El loco Ronald de los teclados ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando si para... ¡Arriba, arriba! ¡El tributo! Si eres cansada, no sabes qué hacer Sientes frustrada, no entiendes por qué Y la luz de tu estrella deja de alumbrar ¡Eeeeh! ¡El discorso! ¡Si! ¡Pis arriba! ¡Eeeeh! ¡El discorso! ¡Más! ¡Si! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡El discorso! ¡Si! ¡Oh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! A mi discorso! ¡Eeeeh! ¡Woo!